Este miércoles a las 23.30, subite al gran desafío de la televisión. ¡Bienvenidos a los 8 escalones! Entrentate contra los que más saben y llegá a lo más alto. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos a los 8 escalones! ¡Bravo! ¡El grupo de alto coeficiente intelectual logra! ¡Los 8 escalones! Este miércoles a las 23.30, ¡Prendete al 13!